Nuestro plan consta de cuatro objetivos que son realmente enormes. Llorar uno de ellos normalmente sería considerado gigantesco, pero vamos a luchar para obtener los cuatro objetivos que vamos a conversar esta noche. Nuestro primer objetivo, que es la fundación de este gran proyecto, va a ser la formación y exportación del mejor talento boliviano, conscientes que para elevar el nivel de juego y la competitividad de nuestro fútbol en Bolivia, tenemos que comenzar desde abajo, para formar el mejor talento deportivo en Bolivia. Nuestro segundo objetivo, que es el que más retuma en los corazones de los bolivaristas, es la conquista de los mayores logros deportivos en la historia de nuestro club. Nuestro tercer objetivo, que es algo tan anhelado por la familia bolivarista, será lograr la mayor inversión para obtener la mejor infraestructura deportiva en Bolivia y que esté acorde con los mejores clubes de América Latina. Y por último, nuestro cuarto objetivo, va a ser la obtención de la autosostenibilidad financiera del club y la institucionalidad societaria para que creando la parte societaria del club. Para muchos estos, cuando vemos todo esto, para muchos, esto parecería una misión imposible. Lograr estos cuatro objetivos en solo cinco años. Cada uno de estos objetivos, independientemente, cambiaría al club. Pero para nosotros los bolivaristas, que no somos conformistas, que siempre vamos a hacer todo, hemos tomado la decisión de abordar los cuatro objetivos al mismo tiempo. Estos cinco años que vienen, serán los cinco años más importantes en la historia del club. Vamos a construir más en los próximos cinco años que en los últimos 95. Este es mi compromiso con todos ustedes. Vamos a lograr desarrollar el talento boliviano. Vamos a romper récords deportivos. Vamos a construir una infraestructura que nos guisará a todos los bolivaristas. Y finalmente vamos a lograr la autosostenibilidad financiera e inclusión societaria que tanto luchamos. Vamos a construir una infraestructura que nos guisará a todos los 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 que nos guisará a